Una de mis formas favoritas para decorar un muro es con un mural. Con algo que te guste, que vaya con tu personalidad o que represente la identidad que quieras darle a tu vivienda. Pero los murales tienen principalmente dos problemas. El primero, que necesitas una imagen de muy alta resolución para que al momento de imprimirlo se vea de la mejor manera posible, que no se vea borroso o pixeleado. Y el segundo es que usualmente la impresión en gran formato es algo costosa. Pero esos dos problemas tienen una solución. En este video quiero enseñarles cómo ustedes pueden realizar un mural de buena calidad independientemente de la resolución que tenga la imagen, que ustedes quieran volver un mural y que sea económico. Tan económico que incluso cueste menos de dos dólares. Ok, lo primero que les quiero mostrar es una herramienta que se llama Rasterbator o Rasterbator, como quieran pronunciarlo. Usualmente cuando queremos imprimir en gran formato lo que pensamos es en un plotter, en una impresora grande que nos permita imprimir en un material bastante grande, como puede ser el vinil autoderible o una lona. Pero usualmente imprimir en un plotter suele ser bastante costoso, especialmente si son materiales de buena calidad o si se está imprimiendo a todo color. Y dentro del mundo de la imprenta usualmente suele ser más económica la impresión ya sea en tamaño carta o tamaño doble carta o como también se le conoce en tamaño tabloide. Así que, ¿por qué en lugar de imprimir una imagen en gran formato, por qué no imprimimos esa misma imagen en pedacitos en diferentes hojas tamaño carta o doble carta? Bueno, esta herramienta de Rasterbator es lo que va a lograr. Les va a ayudar a dividir cualquier imagen que ustedes quieran en diferentes hojas tamaño carta o tamaño doble carta o las hojas del tamaño que ustedes quieran, pero para que ustedes puedan imprimirlas en prácticamente cualquier impresora estándar de oficina o en una papelería. Para que cuando ustedes impriman, simplemente en el muro donde quieran pegar este mural, pegan las diferentes hojas tamaño carta en orden y, bueno, se crea su mural. La enorme ventaja de hacer esto es que la impresión en tamaño carta o doble carta suele ser muchísimo más económica. E incluso en la Ciudad de México hay lugares donde la impresión en tamaño carta en blanco y negro cuesta 30 centavos, o sea, prácticamente nada. Y podemos hacer murales en blanco y negro que luzcan bastante bien. Veamos un ejemplo. Esta es la página de The Rasterbator. Lo que vamos a hacer es presionar en el botón de crear tu póster y aquí vamos a poder elegir una imagen que ya está almacenada en internet o una que tengamos guardada en nuestra computadora. En mi caso voy a elegir una imagen que es como una especie de dibujo de animación japonesa de una calle que me agradó bastante y que me gustaría tener de fondo aquí. Pero hay un pequeño problema con esta imagen. Esta imagen no la tengo en alta resolución. Si yo abro la imagen e intento ampliar la dimensión, al momento de imprimirla lo que va a pasar es que se va a ver pixeleada. Y si vemos de lejos la imagen probablemente no importe, pero a la larga va a fastidiar un poco. Entonces, para poder evitar esto lo que vamos a hacer es ampliar la resolución de la imagen primero. Hay dos formas que podemos hacer esto. Rasterbator ya tiene integrada una herramienta que te permite incrementar la calidad de la imagen. No es tan buena, pero puede ser bastante creativa. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Aquí puedo elegir el tamaño de papel. En el caso de México, el estándar es el tamaño carta, pero también pueden elegir cualquier tamaño que ustedes quieran. Yo voy a elegir tamaño carta en este ejemplo. Y pueden también elegir la orientación que quieren que tengan las hojas tamaño carta al momento de imprimir. Por default se los ponen como en que las hojas estén acostadas en landscape, pero ustedes pueden elegir que también sea en portrait, que es en orientación vertical a las hojas. Y en la vista previa, ahí les van a mostrar cómo al final va a quedar la impresión. Y hay diferentes opciones que ustedes pueden empezar a moverle que les va a ayudar a definir cómo quieren que sea la versión final de su mural. Si quieren que las hojas estén separadas y el dibujo siga el tamaño de las hojas o que no se vean separadas, etc. Eso ya queda a decisión de ustedes. En mi caso, voy a agregar un margen de 10 milímetros por cada lado para que al momento de que yo corte esas hojas tamaño carta, el dibujo no se vea como esparcido, sino que se vea continuo entre sí. También pueden, por ejemplo, si ustedes quieren juntar las hojas completamente, que la impresión quede de esa manera para que al momento que ustedes hagan el corte en el borde de la hoja, cuando lo junten con la siguiente imagen, se vea continuo. Esto yo ahorita no lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo también. Pueden elegir la cantidad de hojas que quieren por lado. Esto va a definir el tamaño final que va a tener su mural. Aquí abajo se los mencionan. Voy a ponerle que sean 6 hojas por lado, por ejemplo, y vean cuántas hojas me da al final. Y aquí me dice que la previsualización del tamaño de la persona es de 180 centímetros, como para darnos una idea de qué tamaño va a quedar este pequeño mural. El tamaño final que va a tener este mural es de 1 metro con 18 centímetros de largo por 66 centímetros de ancho. Si yo pongo 7 hojas, obviamente el tamaño se incrementa, quedando de 1 metro 37 por 77 centímetros de ancho. Creo que lo voy a dejar de este tamaño. Le damos continuar. Y aquí es donde les digo que se pone interesante. Si yo imprimo la imagen tal cual y como la subí, al momento de ponerla en el muro se va a ver pixeleada si yo me acerco a verla. Entonces Rastervator tiene diferentes efectos que te permiten hacer pasar como que esto, que la imagen es de baja calidad. No es de baja calidad. Por ejemplo, este de Rastervator lo que hace es poner cada, pone como diferentes circulitos de tal manera que si tú ves la imagen de lejos, se va a ver la imagen en sí. Pero si tú te acercas no se va a ver pixeleado, se va a ver padre, se va a ver curioso, se va a ver incluso creativo. Pueden hacerlo en blanco y negro si quieren ahorrar en el color de la impresión. Pueden poner un mosaico de alto contraste, modernismo, etc. Hay diferentes filtros que ustedes pueden aprovechar para que al momento de que ustedes impriman esta imagen no se vea pixeleada. Que es muy importante para que hacerlo ver de alta calidad. De cierta manera evita que se pierda mucho el detalle de la imagen. Pero estas opciones son muy básicas. Lo que ustedes pueden hacer es utilizar una segunda herramienta que se llama Waifu Tool X. Que les va a permitir agrandar cualquier imagen que ustedes tengan. Eso es especialmente útil si tienen por ejemplo imágenes de anime o de dibujos, etc. Si las tienen en baja resolución, las suben a esta página. Y esta página yo no sé qué hace, pero las convierte en imágenes de alta calidad. Es muy buena haciendo ese trabajo. Así que vamos a probar cómo queda nuestra imagen. Decimos que la resolución sea alta y que la amplíe en una escala dos veces mayor. Y listo, así de fácil nos amplió la resolución de la imagen sin apenas perder calidad. Tiene un resultado muchísimo mejor que el que da Rastervator. Si ustedes creen que aún no tiene la suficiente resolución, pueden volver a subir la imagen que les arregló que quedó de mayor resolución. Para que la amplíe todavía más y llegue a una resolución con la que ustedes se sientan satisfechos. Vamos a reiniciar Rastervator y vamos a subir esta nueva imagen que ahora tiene mayor resolución. Y listo, como esta imagen ya tiene la resolución suficiente para que no se vea pixeleada al momento de imprimirla, le voy a poner que no tenga efectos. Y el siguiente paso es si ustedes agregaron algún efecto, por ejemplo el de los puntitos. Aquí ustedes pueden personalizar el color de los puntitos si lo quieren hacer monocromático. Pero en este caso, como yo no estoy aplicando efectos, no le afecta nada lo que yo seleccione aquí. Así que simplemente voy a saltar este paso. Finalmente te pide cuál quieres que sea el resultado final, ya que no tiene efectos esta imagen. Puede simplemente alargar la imagen tal cual, así como yo la subí y a ver cómo queda. O pueden ustedes seleccionar que lo convierta a mosaicos de alto contraste. Que tenga ciertos rombitos para que se vea un poco menos la pérdida de calidad. Pero como ya subimos la resolución en la herramienta anterior, no es necesario que nosotros seleccionemos nada en este paso. Y listo, le damos que comience a arreglar nuestro PDF. Y así de rápido lo hizo. Nos va a descargar el PDF y este archivo lo llevamos a imprimir en cualquier imprenta que ustedes conozcan. Vamos a imprimir, a pegarlo y ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí este video. Muchísimas gracias por verlo. Y si quieren ver más videos de este tipo, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Y con muchísimo gusto los estaré revisando. ¡Adiós!